El que tiene su botín chicanea Chicanea, chicanea El que tiene su botín chicanea Chicanea, chicanea Bueno carro, buena casa Buena pinta siempre anda mangao Bueno carro, buena casa Buena pinta siempre anda mangao Si la plata se hizo pa' gastar ¿Por qué? Yo la voy a guardar Si la plata se hizo pa' gastar ¿Por qué? Yo la voy a guardar Si la plata se hizo pa' gastar ¿Por qué? Yo la voy a guardar Si la plata se hizo pa' gastar ¿Por qué? Yo la voy a guardar El que tiene su botín chicanea Chicanea, chicanea El que tiene su botín chicanea Chicanea, chicanea Chicanea Ando con el money como le gusta mi honey Vacilao, relajao Ando con el money como le gusta mi honey Vacilao, relajao Vacilao, relajao Usted no tiene na' y chicanea, chicanea Usted no tiene na' y chicanea, chicanea Relajao, vacilao En la calle nunca anda pelao Relajao, vacilao Con las buenas nenas al lao Usted no tiene na' y chicanea, chicanea, chicanea El que tiene su botín chicanea, chicanea, chicanea El que tiene su botín chicanea, chicanea, chicanea El que tiene su botín chicanea, chicanea, chicanea Relajao, vacilao Con las buenas nenas al lao Relajao, vacilao Montando la rumba a todos lados Si la plata se hizo pa' gastar ¿Por qué? Yo la voy a guardar Si la plata se hizo pa' gastar ¿Por qué? Yo la voy a guardar Si la plata se hizo pa' gastar ¿Por qué? Yo la voy a guardar Si la plata se hizo pa' gastar ¿Por qué? Yo la voy a guardar El que tiene su botín chicanea, vacilao Va, si, lao, relajao Va, si, lao, con el yonki nuevo El que tiene su botín chicanea, vacilao Ya tú sabes Salsa choque pa' el mundo Es pa' chicanear Puro bla 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 El yonki No es la flecha Coge Es el niño Coge Chicanero Aquí llegó el yonki pa' chicanear Y quiero que me regale una bulla a todo el mundo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!